Comencé en el Santa Catalina Atlético, aquí al lado de Somos, del campo del Mallorca. El año de Benjamín de segundo año estuve en la Salle, estuve un año allí. Y ese año ya salta el Mallorca. Llevo en el Mallorca, si no me equivoco, ocho temporadas. Aprendí a jugar a fútbol en una puerta de ahí, de ese campo. Sí, ven aquí, justo aquí. Se puede ver la forma de la puerta. Veo una puerta, que era así como con verjas, rojas y tal. Y me acordaba siempre de la puerta 2. Y yo me cogía mi balón, mi padre se ponía de portero y le empezaba a chutar, y a chutar, y a tocar el balón, y a chutar. Me podía tirar 3 horas jugando ahí. Y me acuerdo que un día que jugando, había partido después. Y empezaba a verme un montón de gente, yo alucinando. Y los jugadores pasaban por ahí también. Y empezaba a ver a los jugadores y yo alucinando ahí, en plan, joder, qué tíos. Mi padre me decía que Izaki, por ejemplo, que era portero, me decía que, o sea, me contaba anécdotas sobre palabras suyas, penaltis suyos. Porque a veces se ponía a un lado de la portería, algo así, y se tiraba el balón, no sé, unas cosas raras. No sé, me describiría como un jugador habilidoso en cuanto al balón. Tener jugadores cerca de mi mismo equipo para poder tocar con ellos, asociarme. Me gusta llegar al gol, me gusta el gol. Y asistir y participar en los goles. Mis referentes. Mira, yo tengo uno, desde que yo va al Madrid, bueno, ahora se ha ido, pero desde que yo va al Madrid James, a mí me vuelve loco como juega ese hombre. No sé por qué, me tocó algo en el corazón que me volvió loco por ese jugador. Espero hacer buena convocatoria, hacer buenos entrenamientos, buenos partidos, para ganarme un sitio en el equipo, en la selección. De momento España a mí no me ha llamado. Y entonces, si a mí me presionan una oportunidad así, pues los trenes no pasan dos veces, ¿sabes? Mi objetivo es ser futbolista profesional. Y, ante todo, poder vivir de eso. Pero aparte de vivir de eso, disfrutar, ¿sabes? Disfrutar de lo que a mí me gusta hacer. Para mí el mayor sueño que tengo, por ejemplo, a mí me dicen ganar un Mundial, sí, pero yo no sé qué tengo, que lo tengo hago con la Champions, que no sé qué me pasa con la Champions. Que para mí un sueño, un sueño es levantar la Champions, la orejona.